¡Vamos a ver ahora sí! Ojo, una transición, no como se está haciendo desde muchos lados, pues con mucha demagogia, con mucho populismo, diciendo, pues hay que cerrarla, ¿por qué? Pues no, eso no es tan fácil y de ahí comen muchas familias y hay que tenerlo presente. El que conozca la economía de Santa Cruz, la economía de Chicharré, la economía de Canarias, sabe qué decir eso de vamos a cerrarla mañana, es una barbaridad. Decía usted que cerrar la refinería de golpe es una barbaridad, hablaba de demagogia, de populismo. ¿Cómo se convalida eso con el discurso de tránsito hacia las renovables que defiende Podemos? La clave está precisamente en la palabra que usa, en tránsito, en una transición. Tiene que ser una transición, una transición energética no se hace de la noche a la mañana. Y lo único que traería el cierre de la refinería de petróleo vía decreto mañana sería un sobrecoste energético para Canarias y un sobrecoste ambiental, económico y social de todo tipo, más después el drama para la economía del municipio, de las islas y de todas las familias que comen de ahí. Pero evidentemente hay que ir trabajando. Ahora mismo no se está haciendo ese tránsito, ahora mismo está, es totalmente dependiente del petróleo y de la economía y no tiene viso de que vaya a cambiar o solo a peor. Entonces si nosotros empezamos a implementar, que además tenemos grandes investigadores e investigadoras en esta tierra, energía eólica, energía solar, maremotriz, etc. Vamos generando una industria, un tejido económico, puestos de trabajo, vamos derivando todas esas personas que además tienen formación en el sector energético a trabajar ahí y vamos poquito a poco. Aquí no podemos hacer lo que se hizo en el hierro, por ejemplo, o por lo menos no de golpe, porque tenemos casi 900.000 habitantes o más de 900.000 habitantes y no se puede hacer, pero tenemos que trabajar esa transición. Entonces a medida que se vaya haciendo eso, se podrá ir dejando el sector del petróleo atrás e ir nivelando la producción energética, pero hacerlo de golpe. El que diga eso no conoce la realidad energética de las islas. Pero ¿cuánto lleva sin refinar, sin la actividad, digamos la refinería que habitualmente ha tenido en los últimos 50 años? Cerca de dos años. Cerca de dos años. Sin embargo, también hemos escuchado muchas veces que cuando la refinería dejase de refinar, vamos a tener un problema con el suministro de combustible, que iban a subir los precios de la gasolina. Y eso en la práctica no se ha producido. ¿Por qué es tan traumático para la economía, en este caso, trasladar a la refinería o cerrarla de un núcleo urbano donde se encuentra ahora? No se ha producido, pero por muchos factores diferenciados, aparte del parón productivo de la refinería. Y es uno que es fundamental y que ha actuado sobre la economía mundial, que es la caída del precio del barril de petróleo a casi 30 o 40 dólares, cuando llegó a estar a 110. Y porque hay unas condiciones laborales, el drama del que hablábamos siempre, digamos, laboral, social y económico, porque hay un convenio colectivo que hay que poner en valor y unas determinadas condiciones laborales que hacen que nos esté notando tanto o tan de golpe como se podría notar si se hubiera hecho más bruscamente. Y compañeros se están teniendo que ir, muchos cientos de personas se están teniendo que ir fuera y demás. Y eso tiene un efecto sobre la economía. Y no olvidemos que sigue siendo la refinería, a través de la distribución, la que llena de energía a las Islas Canarias. Eso sigue ocurriendo ahí, aunque esté para, digamos, la parte del refino de petróleo, la parte de distribución no. Este asunto nos haría sin duda para una entrevista a hablar de la refinería.